Hola que tal amigos, recientemente compre unos efectos y solamente queria hablarles un poco acerca de mi pedalboard El dia de ayer publique unas fotos de el en mi pagina de instagram y en facebook Y me han preguntado que cual es el orden, entonces para mi es un placer siempre compartirles un video respecto a esto Y no es ningun problema para mi responder a esto Entonces aqui esta el pedalboard Ese es el plastic junior, ustedes ya lo han visto antes Entonces los efectos que compre recientemente, este compresor es el Kilit Compressor de Kilit Electronics Y esta muy buenisimo, me lo recomendo un buen amigo y maestro y esta super bueno Y el Sweet Tea, el B3, esta muy buenisimo tambien Este lado de aca, el lado derecho es el Angry Charlie, la version 3 Y el lado izquierdo es el Moonshine, la version 2 Entonces el orden esta super sencillo, esta facil como de costumbre Empiezo con el compresor Luego de aca me paso al afinador Que ese lo puedes poner en cualquier parte de tu cadena de efectos Recomendablemente es que lo pongas al principio Pero no importa donde lo pongas Después tengo al Morning Glory Que es mi primera y segunda ganancia Aqui esta en la primera ganancia que esta suave Y en la segunda ganancia que tiene un poco mas de fuerza Este es el Morning Glory, la version 3 Después esta el Sweet Tea, como overdrive y distorsion de tercera y cuarta ganancia Luego de aca nos pasamos para el pedal de volumen Que es el Doomlot al H9 Max Junto con su controlador Que me permite controlar los bancos que tengo guardados, los presets Y luego tenemos ahi el Tumline Y el Strymon Biscay Entonces este es un pedalboard Muy sencillo, versatil, poderoso Y muy bueno para rockear con el Ok amigos entonces Ese es mi pedalboard Que lo voy a tener asi por un tiempo Espero no cambiar nada por ahora Y cualquier duda o comentario Pues no olviden dejarlo abajo este video Y nos vemos en otro proximo video Adios